Esta variedad es una variedad caturro, estamos hoy desde una finca aprendiendo como es de aquí están potencializando los sabores y sobre todo como están descubriendo esos perfiles del café que han llegado hasta obtener 18 perfiles. Ingeniero Jorge Estrada, nuevamente estamos con usted y este es usted el aliado de nuestros caficultores. Así es Gloria, tenemos aquí en esta finca el municipio de Neira Caldas, el ganador de la tasa de la excelencia del concurso de caldas, donde se producen cafés con 18 variantes, combinando tipos de despulpado, secados en cafés naturales, o sea en cereza, cafés lavados, con distintos tipos de fermentación, con distintos tipos de secado, perfilando el café porque en última lo que se están buscando son unos sabores repetibles y unos sabores que al mercado internacional le gustan. Generalmente la gente dice que a veces con la tecnología no se puede llegar a esos estándares y aquí estamos viendo que a través de unas secadoras lo están logrando como un secado al natural. Efectivamente, en J.M. Estrada desarrollamos tecnologías para secar cafés, tanto pergaminos como cafés naturales, con tan excelentes resultados que el café de acá, natural que secamos en nuestros equipos, ganó la tasa de la excelencia de caldas. Dos temas fundamentales, secadora y ecumil, para aquellos pequeños caficultores, ingeniero, entonces vamos a aprender. Listo Gloria, vamos. Ya estamos con la secadora automática. ¿Qué es una secadora automática? Es una secadora que el operario no tiene que entrar dentro del silo a cargar o descargar o a mover un café de maya a maya. Es un principio de una secadora circular con un brazo central que le permite a uno pasar automáticamente el café y al pasarlo lo pasa por capas. Entonces tenemos la ventaja de que no solo el café que llega a la primer maya pasa a la segunda, sino que la pasa que el café que está contra la maya queda en la parte superior y el café que estaba en la parte superior queda contra la maya. O sea, como quien dice, invertimos la masa. ¿Por qué las secadoras son tan exitosas? Este tipo de secadoras en Colombia es una secadora que tiene ya 20 años en el mercado. Es una secadora que tiene muchas ventajas porque, primero, es fabricada en acero inoxidable, entonces la vida útil del equipo es muy alta, más de 100 años esperamos. Segundo, la mano de obra que consume es muy poca porque todo el movimiento del café se hace mecánicamente. Y tercero, la gran ventaja es la homogeneidad de secado. Es un equipo que al tener un mezclador en la capa de secado homogeniza el café y produce un café de muy buena calidad, un secado muy homogéneo, que no se da en una secadora de capa estática. Y tiene la versatilidad también de que no solo trabajan para cafés pergaminos, sino también, como en el caso de aquí de heladeras del Tapia, para cafés naturales. En estas secadoras, obviamente, el secado por naturales es mucho más lento porque mientras un secado de pergamino es un secado de 18 o 20 horas, estamos hablando de un secado de naturales de 80 horas. Y ya el ritmo del secado de la secadora lo da, es el café que se produce. O sea, el café en esta malla que ya está listo al 11%, yo lo descargo acá, como vemos aquí el señor, que abre la compuerta, por favor, para que él vea cómo se abre la... Exactamente. Y ahí descarga el café. Y al vaciar esta malla, bajamos la de segunda a este primer nivel, el nivel superior lo bajamos al medio y volvemos y cargamos. O sea, el ritmo de secado, no importa si es pergamino o si es natural, lo da cuando esta malla alcanza el secado. Para naturales tiene que ser más bajo, aproximadamente un 7 o 8%. En cambio, para pergamino es un 11%. Esta secadora también incorpora un intercambiador de calor, que aquí lo vemos. Es un intercambiador con un alimentador, donde tenga una tolva de cascarilla y él automáticamente va alimentando la cascarilla que va necesitando. Él detecta... Usted lo gradua a una temperatura fija y él mantiene la temperatura constante del aire. El aire limpio pasa a través de este intercambiador, calienta el aire a 50 grados y el ventilador tiene la presión y el caudal suficiente para atravesar las tres capas de café. Eso hace la secadora vertical automática, hoy en día, el equipo más recomendado en el campo para secar café. Y también seca otros productos. En caso de que no queramos secar café, sino arroz o otros productos, también se han secado en este tipo de equipos. Regresamos y gracias por continuar con nosotros. Fuera de la secadora también vemos el Ecomil, que aquí dentro de este departamento también ya ustedes lo están trabajando para ese pequeño caficultor. Así que, Gloria, gracias a un programa que se llama Manos al Agua, que pretende contaminar la cuenca del río Rizaralda, implementamos un Ecomil para pequeños caficultores, donde tenemos no solo la ventaja de tener un café de excelente calidad, sino también cumpliendo con toda la norma ambiental. Dos temas con usted que vamos a aprender. El tema del secado, que es fundamental, donde vemos que una finca pudo ganarse un premio incorporando la tecnología. Y el Ecomil, para aquellas pequeñas familias caficultoras que también necesitan bajar costos y ahorrar el agua. Así es, Gloria. Son equipos de alta calidad de café, que lo demuestra el premio, ganar el primer puesto. Y también equipos amigables con el medio ambiente. Hoy nos encontramos en el municipio de Anserma, la finca Bellavista, de propiedad de la familia Melo. Ellos son unos cafeteros que tienen 50.000 árboles de café en esta finca, en 16 cuadras. Entonces, estamos en el programa de Todos Juntos por el Agua, donde se está implementando la tecnología Ecomil, una tecnología promovida por la Federación Nacional de Cafeteros. En este proyecto, tratamos de tener un equipo con el mínimo impacto ambiental y además con un café de excelente calidad. Luego, entonces con ellos vamos a compartir todo el sistema que se implantó en esta finca, desde la clasificación de la cereza, del recibo, la alimentación, todo el despulpado, el sistema de fermentación, el sistema de lavado con sistema Ecomil, muy novedoso porque este sistema contempla un lavador portátil, que lo vamos a ver a continuación. Esta tecnología nos permite flotar el café. Llenamos la tolva, digamos, hasta acá, hasta este nivel, con café, y luego lo terminamos de llenar con agua. Y el flote lo retiramos manualmente. Una vez retiremos el flote manualmente, que lo reservamos como una pasilla, para despulparlo después, vamos a drenar el agua de la tolva. Una vez sacamos el agua de la tolva, porque ya flotamos el café y le sacamos el grano vano, ya tenemos puras cerezas excelsas, pesadas, grano bueno. Entonces, ya no tenemos agua para despulpar. Entonces, ya podemos entrar a abrir esta válvula. Esta válvula nos permite ya entregar directo a este tornillo dosificador. ¿Qué hace este tornillo? Nos va a entregar exactamente la cantidad de café cereza que la máquina consume. O sea, si esta máquina es de 700 kilos, quiere decir que este tornillo nos va a elevar 700 kilos y nos va a entregar dosificados aquí a la máquina. De la despulpadora de café, la pulpa cae aquí al tornillo y va a caer, va a salir allá a la fosa completamente en seco, en una fosa que va a estar fechada. El café bueno nos sale de la despulpadora a una zaranda, y la zaranda nos clasifica el café y tenemos dos tanques de fermentación para el proceso de comil, completamente en seco. Aquí recuerden que solo usamos agua para flotar la cereza. De resto, no volvemos a usar agua en todo el proceso. Y esa agua, como nosotros no despulpamos, esa agua no la estamos contaminando, porque no estamos abriendo la cereza. Cuando la contaminación se produce, cuando uno abre el fruto, que ahí libera el musílago, que es lo que produce la contaminación de las aguas. Pero en el proceso que estamos haciendo aquí, es simplemente como si estuviéramos lavando la cereza. Entonces tenemos acá el frente del equipo, podemos ver el sistema despulpado. Aquí llegarían los 700 kilos de café y cereza ya clasificado de la tolva, y aquí sale el café ya despulpado, pasa la zaranda en seco y la zaranda va a los tanques de fermentación, que están en el primer piso, que vamos a observar más adelante. Bueno, aquí estamos ya en la planta baja del beneficio. Nosotros tenemos dos tanques de fermentación, completamente en seco, nosotros vamos a fermentar sin nada de agua. Ese café que despulpamos arriba, en la primer planta, se va a almacenar acá por aproximadamente 20 horas, digamos si despulpamos ayer en la noche, hoy a la mañana a las 2, 3 de la tarde estamos lavando. Tenemos la tecnología de lavado Ecomil, que es desarrollada por Sénicafé. El equipo permite utilizar el mínimo de agua y esas mieles que salen se van a compostar en la pulpa y no vamos a tener ningún vertimiento. ¿Usted tiene alguna inquietud sobre el equipo? Bien, ingeniero Jorge, pues tenía la inquietud de que como es una tecnología nueva, nosotros no sabemos qué tanto consume de energía, los consumos de agua, la duración del equipo. Sí, bueno, en cuanto a consumos de energía es solo el consumo del lavador, en este sistema de Ecomil, es un lavador de 3 caballos, usted solo lava 1.500 kilos por hora. Cada tanque de estos puede almacenar máximo 800 kilos de café en baba, queda aproximadamente 1.200 de café cereza cada uno, o sea, daría 2.400 kilos. La vida útil del equipo, este equipo es todo en acero inoxidable, entonces este equipo no lo va a atacar la miel. El acero inoxidable es el material que se ha impuesto en los equipos de café, y en general en toda la industria del vino, hasta de la, inclusive de la panela, todos los equipos de panela hoy en día son en acero inoxidable. ¿La vida útil de un tanque de estos? 100 años. Otra cualidad que hay que destacar de este equipo es que este lavador se mueve con rodedas y se pone en un tanque o en otro, entonces nos evitamos un tornillo, en este caso si no tuvimos este lavador portátil que nos permite sacarlo y ponerlo allá, debajo del tanque, tendríamos que tener un tornillo que uniera los dos tanques y el lavador nos tendría que quedar acá, lo que nos ocupaba mucho más espacio. Entonces, ganamos espacio, también el equipo es más fácil de lavar porque son menos metros de tornillo, porque este tornillo dosificador es mucho más corto. Entonces, esta tecnología está pensada para el mediano cafetero en todas las zonas que queremos trabajar cafés especiales, pero a la vez cumplir con la norma ambiental. Somos una familia cafetera, aquí está mi esposa y mi hijo menor. Los tres elaboramos esta finca cafetera, somos cafeteros colombianos, realmente contentos y aprovechando con este equipo, que es un equipo Ecomil para fincas medianas. Tenemos en esta finca variedad castillo, pues miramos que si da buen resultado. Nosotros siempre, las tres personas, encabezamos a dirigir el personal que trabaja en la finca, siempre teniendo cuenta para sacar calidad de café. No se muevan porque estamos enseñándoles cómo se significa el mejor café. En el Viejo Caldas estamos sacando el mejor café de Colombia. Apóyenos comprando el café colombiano, que es el mejor café del mundo.